Heller tiene la más fuerte que mi Gidolaon, bien por él. Por cierto, esta mazmorra, el diseño este, es el primer sueño que tienes en el que luchas contra Izanagi, se supone. En tu visión super guay, cuando estabas durmiendo o algo así, es esta mazmorra. No sabes, spoilers desde el principio. Bien, ¿a quién llevamos? A la primera mazmorra vamos a llevar creo que a las mismas que antes, o sea, la primera parte de la mazmorra. Luego cambiamos. ¿Por qué hay que mostrar trajes? Y los trajes es lo único que importa. Y luego a lo mejor llegamos a los otros tres, son seis compañeros, ¿verdad? Sin contar a Rize. Chie, Yuki, Naoto, y luego están Kanji, Yosuke y Teddy. Y no hay nadie más, ¿verdad? Porque Rize está entre bastidores, pues ya está. Luego mostramos los trajes de los tíos. Pero primero, estas que están más cerca. Y luego ya elegimos a la gente que queramos llevar al final, final, final del todo. ¿Que pa qué? Está bien buena suerte. ¿Qué trajes te...? Uh, ¿de qué vamos vestidos? Uh, ¿qué es este sitio? No se parecen nada a las otras áreas. Una vez soñé con ellos. Cuando vamos a rescatar a alguien, puedo sentir su corazón inquieto y lo inestable que se siente. Pero no hay nada de eso aquí. ¿Significa que esta Izanami no tiene corazón o algo? ¿Quién es ella? De todas formas, ten cuidado, Senpai. Trajes. Hay que ver trajes. Eh... ¿Qué trajes tenemos? No. ¿Armas no? ¿Aunque tienes algún arma mejor? No. Esta es la mejor. ¿Armaduras, por cierto? ¿Tenéis puestas cosas razonables? Parece que por ahora sí. Traje para Chie. Tenemos el traje de... ¿Hay algún traje nuevo con Chie? Sé que tenemos un traje nuevo, por lo menos. Tenemos traje de sirvienta, que eso siempre mola a las poner. Eh... ¿Y no sé cuántos más? ¿Trajes de Navidad los hemos visto? ¿Hemos visto los trajes de Navidad? Voy a suponer que no. Vamos a ponerlos a juego primero. Trajes de Navidad. Tenemos el traje de luchador. Este es nuevo. Y creo que honestamente eso es todo. Traje de Navidad, el traje de sirvienta, porque ¿por qué no? Y el... y el... ya está. Un momento. Chie solamente tiene el traje de... Navidad porque quedamos con ella en Navidad. No. ¿Con quién quedamos en Navidad? No me acuerdo. Yukiko, ¿qué arma llevas? El abanico de la victoria. Este me lo dio el director loco ese. Ah, vamos a verlo. Solo por verlo. Eh... Armadura. Llevas una castaña pilonga. Ponte la minifalda invencible. No veo por qué no. Parece algo adecuado en lo que luchar. Y... Dios, no sé qué trajes van a ser nuevos de Yukiko tampoco. Traje de... Bueno, espérate, vamos a poner primero los de Navidad. Los Navidad son todos. Eh... Kanji, tú no participas en esto. Traje de Navidad. Fantástico. Yo también tengo traje de Navidad, se supone. Y no sé si tengo algo nuevo. ¿La toalla de baño la llegamos a ver? No me acuerdo la mitad de los trajes. Como en la última mamora no hubo trajes... traje navideño. Ahora sí. Fantástico. Ho, ho, ho. Y por algún motivo... Naoto es un reno. Fantástico. Que... El traje de reno suele ser para los tíos. Pero, oye... Luchemos contra enemigos al azar. Como tú. Bueno, los trajes que nos dio casi Wagi. Nunca. Obligarme. Eh... Hay enemigos inmunes a la luz. Qué interesante. Nivel 77. Tiene nivel 77. Es... De sobra, vamos, de nivel. Por amor de dios. Ridículo. Eh... No sé qué persona llevo equipada, hablando de todo un poco. Débila electricidad... Eh, pues vale. Ahora hablaré con la gente, sí. Eh... Ya me encargo yo. Quiero probar a Maga Suiza Navi. Wow, creo que tengo muy poca velocidad con Maga Suiza Navi. No, ¿cuál tengo equipada? Que me están quitando vida. Tengo a Black Frost. Uh, no tengo mucha velocidad con Black Frost. Maga Suiza Navi, joder. Que corre más. Y que hacer más Yodine sin motivo. Y tengo una vida mala. ¿Los trajes de las tías de Persona 3 no los hemos llegado a mostrar? No me lo puedo creer. Y ahora hazles... ¿Por qué? ¿Por qué no un mejidolagón? Es rojo... No se ha muerto nadie. Posad pétalos, que es lo peor que puede pasar. No recuerdo si tienen poses nuevas. No, me parece que no. Con estos trajes los iré cambiando todos los trajes ahora. Pero dejémoslos un poco. Quiero... Fuerza, por ejemplo. Los de Persona 3 enseñamos Chi, Naoto, Yukiko no los enseñamos. Ah, puede ser. Ahora los cambiaré. Primero vamos a hablar con la gente. Solamente para alargar estomas todavía. Tiene que ser más largo aún. ¿Qué opinas de Navidad? Y todo eso. Ah, me he cambiado el traje que me has dado, pero... El traje de Santa... El traje de Santa Claus tenía este aspecto. Quiero decir, no tiene mangas y este tiene una falda. Eh, supongo que es mono. Especialmente si tú lo piensas. Ah, tú también te has cambiado. Tiene buena pinta. Es un traje de Navidad, ¿verdad? Definitivamente sabes cómo pasarlo bien. Tengo que respetar tu devoción por la diversión. Y vestir a las tías de Pilingi sin motivo. Porque trajes de navideños de Pilingi. Yukiko, tú también. Ah, me he cambiado, pero... Se supone que es un traje especial de Santa Claus, ¿verdad? Es un poco vergonzoso. Si fuera a pasar la Navidad sola contigo, supongo que no me importaría llevarlo. Ah, ¿te gusta tu nuevo traje, Anime-kun? Es un traje de Santa Claus. Estoy seguro que a los críos les encantará. Oh, tengo una... Un trineo en mi casa. ¿Por qué? Te dejaré prestado. Maravilloso. Me encanta la conversación hasta ahora. Ah, me he puesto el traje de reno que me has dado. ¿Por qué vas de reno? La falda es la parte más rara. Es tan vergonzoso, pero si estás vestido como Santa Claus, supongo que sería divertido. Estoy vestido de Santa Claus. Te has cambiado de traje, Anime-san. Oh, así que eres Santa Claus. Creo que es jovial y divertido y todo eso, pero... No, un traje como ese no te impide el movimiento. No te estorba. Oh, porra, gente. Nada, nada me estorba. Tengo a Mara para encargarse de todo. No hace falta que me muevas ni nada de eso. Te has cambiado, Senpai. Se te ve... Tienes buen aspecto como Santa Claus. ¿Entregarás sueños a la gente? Bueno, regalos, lo primero que... Como haces en la vida real. Tal vez me vista como un reno. Ok. Cada cual tiene su afición. Pero voy a cambiarle... ¿Por qué le sigo dando al cuadrado? El abanico a Yukiko. Ya lo hemos visto. Tampoco es nada del otro mundo. Tampoco atacamos. Ponte la cosa esta plateada. ¿Eso no es una bandeja? ¿Bandeja plateada? Eso es más un... Bueno, es una bandeja técnicamente. Va, ponte abajo, Yukiko. Sigamos repartiendo felicidad. ¡Oh, oh, oh! No funciona la oscuridad. Gracias por los consejos. Débil cuerpo a cuerpo. ¿Ves? Esto es lo que me tienes que empezar diciendo. Débil a cuerpo a cuerpo. ¿Sabes qué? Tengo una habilidad también de cuerpo a cuerpo con este. Tengo a Tom Smasher. Con eso me vale. Por ahora. No había gente débil. Por algún motivo estas había visto que eran débiles a la electricidad y es nulo. Era viento. Todo lo contrario. Estoy muy ciego a veces. Pues hazles que te quité el ataque cuerpo a cuerpo. ¿A que sí? Te lo quité. Pues me ha ido a la mano. No me voy a enfrentar a muchos enemigos en estas mazmorras. Por cierto, lo digo ya. Subir de nivel no me hace falta. Así que... Tú sí que tienes meteo para todos. En esta mazmorra hay muchos débiles contra la luz. Muy interesante. También son débiles contra... Contrapasar corriendo de ellos. Por favor, permíteme. Lo que tú digas. Pero hay que ver trajes. Tampoco antes son trajes. Atacarle a ese. Por Dios. No le queda nada. Buen trabajo, Yukiko. Las poses son distintas. Las poses son ligeramente distintas. Me acabo de dar cuenta. Pero claro, como estamos haciendo sufleses... No se ven en primer plano. Dame dinero. ¿Por qué no? Me voy a casa con la saca llena, joder. Porque vamos, el dinero este no es del equipo. Es mío nada más. Que lo sepáis ya. Escudo de diamante. Puede ser útil. O un par... A ver si muestran alguna pose de primera persona. O sea, vista cercana de los trajes. Y luego los cambio ahora. Ni me voy a esperar a pasar de piso. Aquí hay una sombra también. Efectivamente. Y un cofre que es para lo que he venido. Que tengo poca velocidad. Bla, bla, bla. Luz. Fuego y no fuego. Hielo. Interesante. Podemos usar fuego contra las antenitas. Pues ya está. Tú tenías fuego por algún lado. Ajirine. Vaya por Dios. Esquivar fuego, por supuesto. ¡Mabufu normalito! Y ahora tírales meteoritos. Porque por qué no. Meteo siempre es bueno. Y yo quiero hacer esto. Ah, tomen más cerca. Lo tengo gratis. Guau, que poco quito. Y no les ha metido miedo. Creo que puedo quitarles esas habilidades prácticamente. Ahí te ha afectado a fuego, ¿verdad? Cuéntame más. Bien. ¿Es la misma pose o no es la misma pose? No estoy seguro. ¿Por qué me estáis dando objetos? Si no, no los voy a poder ni vender ya. Y escudo diamante. Fantástico. Eso es resistencia física. O sea, defensa. Puede que me sirva para el jefe. ¡Uh, rojo! Rojo es bueno. ¿Qué tenemos por aquí? Fuerte y débiles a la oscuridad todos. Pues mira qué bien. Por una vez. Pero fijaos, si es de fondo, hace otra pose distinta a la que hace normalmente. Dame una habilidad. ¿Sabes qué? No, necesito experiencia. Dame esto y puede que esto. Mira, Ida Rose. Es una buena carta. Pero ya tengo. Un combate más y cambio de trajes. Que les den. ¿Y dónde mierdas está el final del piso de este? Ups. ¿Por qué han tenido que poner más morra siquiera? No lo entiendo. Si ya... A estas alturas, si no tienes el nivel, es culpa tuya. Por amor de Dios. Vamos. ¿Dónde estamos yendo? Ah, joder. Era justo por el otro camino. Fantástico. A dar toda la vuelta. Bien. Más manmorras. A todo el mundo le encantan las manmorras. Y farmear. Y farmear sin límite. Honestamente, la única forma de farmear en este juego es encontrar manos doradas. Y punto. No hay nada más que hacer. Los enemigos normales no cuentan. Tuso. Uh. Hielo y viento. En otras palabras, cuerpo a cuerpo. O me giro la on. Que va a ser más rápido. Fantástico. Tírales un hielo y luego un angelastra. Decente. Siempre hay un toto. Que te mueras. Gracias. La pose es distinta, definitivamente, a la del protagonista. La de Yukiko tuvo que ser distinta también. Vamos a cambiarnos de traje ya. Que le den. Tienen poses distintas, pero... Vamos a ponernos... Porque no hemos visto entonces todos los trajes de... Persona 3. Solo porque sí. Y la toalla. ¿La toalla las hemos llegado a mostrar? A lo mejor cuando estemos con los cuatro tíos. ¿El traje de travesti lo hemos puesto? Aunque es el mismo que en el evento de... De los... Del festival escolar. Pero bueno. El festival cultural. Creo que el resto los hemos visto todos, ¿verdad? Claro, el protagonista como están todas. ¿Hay alguno que no hayamos visto del prota? ¿Las toallas las hemos visto? Tiene pinta de que las hayamos visto, pero bueno. Vamos a ponernos de Yasogami. Perdón, de Yasogami no. Joder, de... ¿Cómo se llame? De Gekokan. ¡Chie! En alguna parte. No hay trajes apenas. Y Naoto también. Un momento. ¿Naoto de qué iba? ¿Del chiquillo? Porque tú vas de tío, ¿no? ¿No? No, vas con uniforme de tía normal. ¿Hemos llegado a ver el de Naoto? No me suena. Hablando de Naoto, ¿te he puesto arma? ¿Te he puesto armadura? Porque me parece que no. He pasado... Ah, no, pero tienes la mejor. Vale. Lo que no tienes es armadura, seguro. No, pues sí la tienes. Vale, pues nada. No he dicho nada. Naoto era Aegis, es verdad. Sí que lo hemos visto. Pues vale. Pero mola que en su evento... Ah, mira, las escaleras. Fantástico. Ups. ¡Eh! Le di. Otra vez esta combinación. El hielo debería funcionar. Me he ido a la on. Y otra vez se va a quedar del medio sin morirse. Por poco. Vaya un mamarracho. Y va, y lo esquiva. Oh, crítico. Marito Linus. Fuka no tiene pose, claro que no tiene pose, pero no participa en las batallas. Pero lo malo es que dicen frases de los protagonistas del 3, claro, pero si hacemos la pose conjunta, entonces no. No me des experiencia, no me des dinero, pero a la vez dame un poco de dinero. Y todo lo demás. Hachiman, ¿por qué no? Hachiman, ¿por qué no? Bueno, Growth 3, nada. Como si no me hubieran dado nada. Y Hachiman lo descartaré luego. Creo que ya lo tenía, pero no estoy súper seguro. Piedra de vida, fabuloso. Chie-senpai dice que tiene muchos daños. Aún aguanta un combate más. De sobra, tiene media vida aún. Se la ha quitado ella misma. Voz de Izanami. También nos va a dar por culo aquí. No me puedo creer que hayas venido aquí sin acobardarte. ¿Es eso valor o es ignorancia? Muy bien, te estaré esperando al final de... Yomotsu Hirasaka. Me va a costar más decir el nombre de la mazmorra que matarte a ti. ¿Era esa Izanami? Vamos a no perder los papeles. Vamos, senpai. Que sí, que sí. Si lo tengo controlado... Que sí, que sí, que sí está dolorida. Pero es que se quita vida con sus ataques. No puede evitarlo. ¿Qué tenemos por aquí? Físico. Fuego. Electricidad. ¿Podría hacer electricidad por una vez? No se me volverá a olvidar. Necesito más velocidad con mis personas, de verdad. ¿Os afectaba hielo a alguien? No, padre. Pos angelastra. Meteo y ya está, joder. Lo que quería decir... Madre mía, de verdad. ¿Cuánta vida te queda angelastra? Porque lo vas a volver a hacer. Solo lo digo por eso. Ocho de vida. Maravilloso. Ahora sí que tengo que curarla, ¿ves? Ahora sí. Siempre hay un tonto que esquiva. ¿Qué te afecta? Electricidad. Tú lo has querido. Mafio de Inepati solo. ¿Sabes qué? No. Quiero ver poses de la gente, tío. Pero ahora va a salir el prota otra vez. ¿No? También hay sufle. Estúpidas cosas. Sufles. Menos experiencia. Cambiar arcana. Lo tendré que haber hecho después, pero bueno. Uh, nuevas cartas. Vaya mierda de cartas. Me las llevo. Me encantan. Fabulosas. El caso es que me pongo los trajes también para ver las poses de la gente, porque muchos tienen poses cambiadas, pero no las vamos a ver ninguna. Ey, quietos, parados. Ah, sí. Sí, chie. Curar a chie. Voy a curar a chie. Y por voy quiero decir chukiko. Tan amigas que sois. Arreglados. ¿Ves? Todo ha salido bien. Rise, puedes dejar de decirme que curé a chie. Pero es que pierde ciento cuarenta y pico cada vez que ataca y eso no es bueno. No es sano. Uh, ¿qué tenemos por aquí? Nuevo. Electricidad y físico. Pero este chupa físico, porque última más morra. Y este fuerte electricidad predilada, yo qué sé. Me he girado la. ¿Para qué complicarse la vida? ¿Resiste? Alguien le afectaba el hielo, que de eso me acuerdo. Creo que a las marisoplas. Por favor, que no me acuerdo que le afecta a la gente. ¡Hasta qué bandeja! Al que ya estaba en el suelo, de verdad. Yukiko, por favor. Prioridades. ¿Alguien le afectaba el rayo, creo? No, ¿me lo he inventado? No, no me lo he inventado. Ay, no, que no le afecta a esos. De hecho, absorben. Hijos de perrilla. Vale, eso ha sido un fallo. Pétalo. Algo afectará. Seguiré probando. Mira que mira lo que le afecta, pero me da igual. No lo miro, solo lo miro de reojo. Y a estos no les afecta físico. Me he girado la hona otra vez. La cara de Yukiko está distinta. No debería. Pero el caso es que no se ve, pero hace las poses de Misuru, si no recuerdo mal. Y por la pose que acaba de hacer, me parece que sí. Menos dinero y esto... ¿Qué pierdo? Vale, menos dinero. Y Belial, bienvenido al equipo, pero si está ya lleno de los doce huecos, te vas a tu casa. Que lo sepas. Pues no, sí que cabe. Y Chia sigue subiendo de nivel. Bien por ella. ¿Sabes qué me debería poner? Bueno, tengo que subir todavía un poco a Magasurizanagi, pero luego me voy a cambiar a Mara, solo porque sí. Si no es como que... me vaya a complicar mucho la existencia. Cuerpo a cuerpo, repele cuerpo a cuerpo, pero débil la electricidad. ¡Ey! ¿Por qué ahora soy el primero yo? Me van a repeler el cuerpo a cuerpo, pero me da lo mismo. Solo me refleja uno, puedo hacerlo. ¿Cuánto me quitas? Treinta. Arreglado. Pero un tonto ha esquivado. Así que otra vez. Tú misma. Fiesta, ¿no? Sigo sin ponerme falda, pero en las mazmorras me pongo. Lo que te apetezca a ti, porque... Adiós, te pregunto a mucha vida. ¿Qué me das? Dinero lo cojo, no te preocupes. Y tú mismo. He subido de nivel. ¡Qué útil! Maravilloso. Un momento, Maga. ¿Su Izanagi es de hambruna? Pensaba que sería del full también, ya que... Es Izanagi. No me ha fijado nunca. ¿Dónde estoy yendo...? Ah, para allá. Vale. Maravilloso. Bien. He fallado el cofre. Ha habido una sombra. Ahora todo encaja. Voy a cambiar los trajes también, porque estos al fin y al cabo ya los vimos casi todos. Y nada más que cambiar las cosas y las frases que dicen, pero no podemos oír nunca las frases, porque nunca terminamos enfocados nada más que en uno. Así que tampoco quiero hacer mil batallas. ¿Qué más trajes quedan por ver? Aún quedan algunos. ¿Qué te afecta? Viento y tú, chup. Me cago en la gente con sus debilidades raras. ¿Quién le ha afectado el viento? Tú. Vale. Ataque viento, que no se diga. Y al fin y al cabo me he ido a laón para todos, como siempre. ¡Bien! Y no sé, Dios mío, me he enterado. No se afecta nada, de verdad. Me atácale a ese, que no puede defenderse. Ah, toma, por culo. Y ya le salen técnicas con la gente. Tengo me he ido a laón, debería hacerlo. Esto no les quita, mucho. Esto, solo vale me enfrentaría antes que coño les quede para matarlos. ¿Por qué no os queréis morir? Pétalos. Defente. Tengo que curarme luego. Técnicas cuerpo a cuerpo a casco porro. Pero me he ido a laón, se la suda un poco. Ah, lo seguiré haciendo. Y ya está. Túpidos árboles. ¿Qué coño? Salgo, si nada más que tengo cuerpo a cuerpo. Mabufu. Todavía Mabufu. Al final del juego. Mabufu. ¿Alguien se quiere morir aquí o no toca hoy? Sí, sí. Resisten me he ido a laón, pero no pone que resistan. Es lo curioso. Y dame más cosas. Uh, magia. Suerte. Y tú. No sabía de luz y oscuridad, pero ¿no les afectaban a estos? ¿O puede que sí les afectaban? No me he fijado. Nah, tampoco hemos tardado mucho, mucho más. Un Gojo M, vaya. Lo que sí es que Yukiko usa salvación porque no cura no es súper todo al máximo. Toda la puntería. Tengo toda la puntería. ¿Qué sois vosotros y cómo me vais a atacar? No, no me silenciéis, desgraciaos. Oh, desilénciame. De hecho, matales a todos. No, matales no. Me he recuperado, si estás soltero. Me vale. Pero lo van a volver a hacer. Y van a fallar todos, menos mal. Débil a oscuridad y nulo a oscuridad. Siempre van a... No vas a poder hacerles a todos, que es la cosa. Así que me he ido a la onda. Creo que esta gente no van a tener muchas combinaciones para poderlos matar a todos con una luz y oscuridad. Si no está muy cheto. Corpo, cuerpo, ¿qué opinabais? Os da Feta, ¿no? Pues ya está. Si así, vamos más rápido. Al fin y al cabo. Me ha pegado varias veces para varias. ¿Qué tenemos? Oscuridad. Yo tengo oscuridad, no debería tener oscuridad. Pero solamente creo que mata cuando están con miedo. Ergo voy a fallar. Vale. Me he acordado de lo que hacía la habilidad después. ¿Os ha aceptado el fuego? Supongamos que sí. Ya está. Arreglado. No ha pasado nada. Mira. Ha dicho la frase y no me he dado cuenta de cuál era. Todo eso es lo que me estoy prestando atención a los trajes. Cambiémoslos. Se me ha olvidado ver las frases, pero ya las vimos. Son trajes de otro instituto. Tampoco decían nada especial. ¿Qué nos ponemos? Efectivamente, la toalla. No recuerdo si tengo ningún traje nuevo con el protagonista, así que me pienso poner la toalla. Porque el traje de Dojima lo hemos visto ya. Sí, decían lo del chocolate. Y todo esto. Y el traje de botones también. Sin embargo, el... No. Es que no me han dado muchos trajes estos meses. Entonces... Toalla. Que le den. Chie. Tenemos... Los trajes de Kashiwagi. Nunca. No, nunca podréis ver los trajes de Kashiwagi. Había más trajes antes. Los trajes de sirvienta. Efectivamente. Creo que no los hemos visto tampoco. Y también son ridículos. Maravilloso. Y yo en toalla. Fantástico. Y, o sea, no te pones... Ya digo, no te pones el traje de tía de instituto, pero te pones eso, Naoto. No hay quien te entienda, de verdad. Chie. ¿Así que qué piensas del traje de sirvienta? Bienvenido a casa, maestro. Maestro. No importa, no has oído nada. Oh, Dios mío, es tan vergonzoso. Oh, ¿todamente has cambiado anime-kun? ¿Solamente llevas una toalla? Supongo que has ido más a desvestirte que a cambiarte. Bueno. Lo que sea, si es lo que quieres llevar... Vale. Pensaba que habría más. Esta conversación ya la leímos, pero aún así. Pensaba que había más en la conversación. No tiene chicha. ¿Querías que me cambie un traje de sirvienta? Usualmente solo... Suelo llevar mis ropas normales o kimonos. Así que estoy un poco nerviosa. Pero si te gusta, supongo que podría acostumbrarme a llevarlo de vez en cuando. Japón. ¿Por qué Japón? ¿Qué tienen con las... Con las sirvientas? ¿Te gusta tu nuevo traje anime-kun? ¿Qué? ¿Solo llevas una toalla? ¿Hace tanto calor aquí? Efectivamente. Y hace calor o soy yo. No estoy segura a dónde debería mirar cuando hablo contigo. ¿Podrías cambiarte a otra cosa? De eso nada. Son mis normas, no las tuyas. ¿Traje de sirvienta? ¿Eso es lo que querías, sensei? Nunca he llevado nada así. Y nunca podría ser una sirvienta. Eh, todo es intentarlo. Con esa actitud, desde luego que no. Una sirvienta de una casa... Tiene que servir las necesidades de mucha gente, pero... Yo solo sería capaz de servir las tuyas. ¿Te has cambiado de anime-san? Oh, en realidad no vas a llevar nada más que una toalla. ¿Eso es porque tienes calor? ¿Es eso por lo que lo estás llevando? Preferiría si llevaras más ropa. Es realmente duro concentrarse en lo que estás haciendo. Y... Ruise. Eh... ¿Te has cambiado, sensei? Creo que... O senpai. Creo que hasta ya lo hemos visto. ¿Qué? ¿Qué te ha pasado? No puedo concentrarme en dirigir cuando estás por ahí haciendo el tonto así, estúpido senpai. Nah, que no. Ataque toalla. Si nos pasamos el eje de final en el... Uh, las ejeras están aquí en el Persona 3 llevando... ¿Qué llamamos? Los bañadores. Me puedo pasar este juego en toalla. Y ahí sí que importaba la armadura y el traje. Wiii... Uh, rojo. ¿Qué tenemos por aquí? Anda, mira. Esto sí que nos afecta a la oscuridad. Buen trabajo. Servienta. ¡Fabuloso! ¿Estoy usando las frases correctas? No puedo oír las frases, las tengo muy flojas, pero sí que cambian las poses y la... Y la frase también con traje de sirvienta, porque por qué no. ¿Quieres abrir cosas de abrir? ¿Por qué no? Ojo del hielo. ¿Qué es esto? Que esto es nuevo. Y como siempre esto está ordenado como le sale de los huevos. Tengo ojo del trueno, que no me había dado cuenta que lo tenía. Aumenta mucho la evasión contra rayo. Y esto aumenta mucho la evasión contra el hielo. Pues eso va a ser Yukiko. Que tiene ahí supresor, que es literalmente peor. ¿Dónde pijo están las cosas? Esquivar, esquivar. Cosa de esquivar. Ojo del hielo. ¿Por qué no lo ordenan? ¿Por orden alfabético? ¿O por orden de adquisición? Madita sea. Ah, dijo que si lleva la ropa... Es que no... Ya digo, tengo el problema de moverlo. Acabo de subir un poco ahora para ver si oigo algo. Pero la frase la dicen flojica. Y no había oído nada. Dice si llevo las ropas adecuadas. A mí no me hacen nada, pero... Cada cual con su afición. Habrá gente que sí. Cuerpo a cuerpo. Luz. Podemos probar a hacer luz, a ver si cuela. No lo esquiva nadie, que es la cosa. Aunque uno sí lo ha esquivado. ¿Qué te afecta? Ahora de verdad, cuerpo a cuerpo. Podemos haber arreglado. Buen trabajo. Menuda facha, por Dios. Ah. Si es todo lo mismo, posee con el traje navideño. Uh, subir de nivel persona. Espera. No experiencia. Mitad de dinero. Subir nivel y aparte más nivel y más dinero. Madre, su hija no había subido, pero no ha aprendido ninguna habilidad. O sube ahora. Espérate. 83. Oh, me falta un nivel para Hit Riser. Pero realmente no me hace falta Hit Riser. Con lo que tengo. Y la última habilidad, a ver cuál es. Las escaleras se han descubierto ya. No sé por qué estoy matando enemigos, que decía que iba a saltarme a muchos enemigos. Y no me estoy saltando ninguno. Lo sé. Aún así, repele, es que hijo de perra. Y debe ir a la oscuridad, pero ya uno repele. No puedo hacerlo. Tenemos cuerpo a cuerpo. Fuego, rayo, todos los elementos. Joder, este es... Ah, no de maja. Me he ido al lado. Me canso de pensar. Y... Alguien le afectaba el hielo. Solamente a uno. El resto lo repelen todos. Maravilloso. Angel y Astra. Para que preocuparse. Cuerpo a cuerpo. ¿Reflejáis? No me había dado cuenta que reflejabas. Y a ti te afectan todos los elementos, ¿verdad? Esa es tu cosa. Mabufu. Uno lo bloquea, pero me da igual. Esta mamora es muy larga. Son nueve pisos. Que yo sepa. Tan largo, tan largo no es. Y ya digo, luego me saltan enemigos. Pero... Tengo que seguir poniendo poses en... En toalla y nada más. Y esto. Paso a hacer sufle. Nada más me falta. Sufle de nivel. Bien por ti. Buen trabajo, supongo. Y continuemos. Y ahora cambiar de trajes otra vez. Ahora que subimos al piso siguiente. Ya lo he explorado todo al final. Al final lo estoy explorando entero. Me cago en la sombra. Digo, ya. Vamos al siguiente piso. No. Nueve pisos se pasa. Normalmente son diez pisos. Nueve es menos. Es uno menos. Incluso me atrevería a decir. A lo mejor no tengo la calculadora ni nada. Pero así de cabeza me parece que es un piso menos que diez. Lo último es que mire. ¿Por qué siempre sois nulos a lo que dice el otro? Toma, pues saco. Si al fin y al cabo los voy a quedar matando a todos igual. Y porque cuando me cabré, sacaría yo Shisune. Y a reventar cabezas. Y ya está. Cuando ya se me hinchen las pelotas. Porque estoy subiendo a la persona esta por subirla. ¿Qué más? ¿Alguien le afectaba hielo de aquí? ¿Alguien le afecta hielo? ¿Hielo? ¿Alguien? No. Absolutamente a nadie. Pero he hecho un crítico antes de folla. Así que donde hay uno puede haber dos. ¿Algún crítico? No. ¿Alguien le afecta al rayo con pregunta retórica? Tampoco. Yukiko, haz lo tuyo, por favor. Gracias. Tardamos menos. Ah, toma. ¿Ya se ha terminado? No dice nada de la ropa. Y hace la misma pose que navideña también. Tiene las mismas poses que las navideñas. Perdón. Vamos a curar al personal. Y por personal quiero decir sí, ¿eh? Porque se quita la vida ella. No es que nos la quiten los enemigos. Y al siguiente piso. Y cambiarse de traje también.